Mirá, nosotros lo que sabemos es que está en vigente en lo que es la costa, que se lo hizo el lanzamiento del Ministro del Interior el día viernes. Estamos con el registro ahora llamando a Buenos Aires para ponernos a conocer bien cómo va a ser el mecanismo. Hasta ahora sabemos que se va a pagar con tarjeta, está todo más o menos, pero falta la habilitación para que las provincias, las demás provincias que no son capitales puedan realizar. Creemos que en el transcurso de hoy o mañana ya se va a poner, va a estar habilitado. Es como el pasaporte express que está llegando acá en tres días, así que esto lo vemos muy contento, sobre todo en una isla donde vivimos nosotros que necesitamos sí o sí los documentos, va a tener un costo adicional, que no es el mismo del normal, pero son casos de urgencia y a veces es necesario. Hoy lo que estamos viendo nosotros, por ejemplo en Río Grande, tenemos muchos vecinos que se han olvidado de hacer el cambio del documento, se vencieron, no cambiaron a los chicos y vuelven para hacer el pasaporte express para poder irse. Bueno, ahora van a hacer el documento express. Pero creemos que entre hoy y mañana van a estar habilitados en lo que es las provincias. Y al respecto de esta posibilidad de sacar los turnos vía web, vía internet, ¿cómo está funcionando? Bien, nosotros en Usoya lo tenemos hace mucho tiempo. Lo que nos estaba faltando era Torbún y Río Grande, por lo cual hemos estado capacitando conjuntamente con la Secretaría de Informática de Gobierno para ya implementarlo a partir de hoy en Torbún y Río Grande. Además, me comunicaba hoy temprano en la mañana con la gente del registro de Río Grande y ya me habían informado que el fin de semana la gente en Río Grande estaba sacando turnos, así que tenían ya listado turnos de esta semana para atenderlos. Esto va a agilizar muchísimo. Esperemos que en Usoya también lo usen un poco más, porque lo están usando muy poco. Lo en realidad que te agiliza es poder planificar tu vida, no tener que estar pensando si está lleno el registro o no, o no hacer la gran descola. Sacás el turno por internet, 10 y media te sacaste el turno, las 10 y media te atienden y es un trámite más rápido. Lo que nos pidió Roxana Bertoni, nuestra gobernadora, es que agilicemos los servicios, que el Estado brinda servicios y que ese servicio tiene que llegar a la gente y no que la gente dependa del Estado. ¿Cómo es el trámite para poder sacar el turno vía web? Es entrar en la página... Si no, va a ser muy sencillo. Entra en Google y pone registro civil turno y automáticamente te lleva al link donde vas a poder sacar tu turno en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo y en todo el mundo. De ahí te va a decir en qué delegación lo querés y en qué horario y qué día. Así de esa forma, después te va a mandar un aviso, lo que es un correo mail y directamente te presentas el día en la delegación o donde lo hayas sacado y automáticamente te da ese horario y te van a atender. Y por último, queríamos consultarlo acerca de esta medida que se ha anunciado de paro de aduanas en la frontera del lado chileno. Mira, ellos tienen un problema... Ya todos los años no hacen lo mismo, ¿no? O sea, aprovechan el S.O. de evacuación del nuestro para que ellos puedan hacer sus reclamos. Si vienen a nivel país, pero bueno, también tenemos la frontera de lo que es Mendoza, que también tiene mucho auge de argentinos. Lo único por ahí que te puedo rescatar es que, bueno, han marcado el 12 y el 13, así que tratemos de evitar ese día y avisarle a los demás vecinos que vengan del continente de que esos dos días van a estar cerrados, que esperen en Gallego. Es una cuestión de que no tenemos otra forma, somos reines de ellos y esperemos de que en algún momento lo podamos solucionar y que los problemas que tengan cada una de las fronteras se solucionen en otro ámbito y no entropeciendo el paso de nuestro país argentino.